Estos colores, oye esta si me gustó, si me gusta esta, a ver quiero ver más colores Miren, todos están bien bonitos, tanto oscuros como claros Conjunto playero, tres piezas, el short, el top y el ensambio Viene chico mediano, de otro corset con mucha pedrería, tiene copa y broches Les reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Dupita Y el día de hoy estoy en una nueva tienda que nos invitó a venir a visitarla Ellos llevan por nombre Andy Vega y Eli Vega Vamos a hacer el video para presentarles a ustedes mucha mercancía que tienen para ofrecer Y para empezar les voy a decir que están ubicados aquí sobre la avenida Miguel Alemán De hecho aquí está la parada del Metrobús Teatro del Pueblo Miren, ahí está enfrente Entonces ustedes están aquí enfrente, nada más cruzan y va a ser 123 Para que vengan a visitarlos Vamos a empezar porque tiene prendas súper bonitas, muy novedosas Y aquí como es su venta Por mayoreo y menudeo ¿Cuántas piezas son mayoreo? De tres piezas mínimo Una le aumenta a 10 pesos Pero así venden desde una pieza Sí, una pieza Me gusta la idea ¿Por dónde empezamos? Por aquí Tenemos los conjuntitos, dos piezas En 200 pesos cualquiera de los dos modelos Diferentes colores de los dos Sí, así es La blusita de red Que es fresca Ni talla En 120 Hay blanca, negra, negra, rosa y verde La siguiente es algodón Con los chinitos que ahora están de moda En 160 La blusita de red La blusita de red es por separado En 190 La tenemos en roja En beige Y blanca Esta también es fallita short metálica La tenemos en plata dorada Y en fuchsia También estamos trabajando Todos estos modelitos Están súper frescos Que son nacionales Unitalla De rayón Están amplios Máximo una talla 32, 34 Esta está en 175 Esta, varían los precios La talla es más o menos la misma Tenemos desde 175 170 175 Hasta 180 Pero en realidad están muy bonitos los modelos Y muy frescos Sin manguita La tela con buena caída Miren esta azul O esta fuchsia Y tienen buen tamaño ¿Hasta cuánto me dicen? Es una 32, 34 Y esta le sale en 180 Los colores muy vivos La trabajamos en fuchsia En turquesa Negra Y beige Esta otra que es de bolitas Ay Estilo Tatiana Con la aplicación Igual es unita Y la trabajamos en vino Negra Y roja Nuevos modelitos Está súper padre Esta también es unita Y esta con manguita Para las que les gusta así con manga También la trabajamos en juvenil En 175 Y la extra en 190 Y diferentes colores Oye esta si me gustó Si me gusta esta A ver quiero ver más colores Miren Todos están bien bonitos Tanto oscuros Tanto oscuros Como claros También tenemos como esta Hombros descubiertos Aplicación adelante y atrás En 180 También viene amplia También como hasta ¿Qué talla daría? Una 34 Esta miren Esta viene siendo unita Ya también Pero le da una 36 Más o menos Y esta en 175 175 175 Y son hombros Descubiertos También Trabajamos esta otra Que es Unitalla También con sus sombritos Descubiertos Se ven padrísimas La trabajamos en juvenil Y en extra Estos son los colores Bastante surtido Esta es unitalla también Pero es extra grande Campesina En 205 El detalle de aquí De la aplicación La parte de atrás Este modelo Se vende todo el año Es extra grande también En 215 El detalle de la manga Que a pesar de que Es muy sencillo Resalta bastante Es unitalla Y le da más o menos Una 38 40 Son estos los colores Y tiene un precio De 215 Todo esto Que es nacional Es precio de mayoreo Se vende por pieza Lo de importación Lo trabajamos también Por paquete Depende de las piezas Que traiga Y se le baja 15 pesos por pieza Pero saben que Me encanta que Las tallas Se vean bastante amplias Eso me gusta Miren esta Fácil 36 38 40 38 Fácil Y son Pues modelos Juveniles Por ejemplo Estos son extra grandes ¿Qué precio? En 215 215 Esta otra Igual es extra grande Unitalla En 215 Y tenemos colores Así que si están buscando ropa Blusitas así para tallas más grandes Esta es una opción Campesina También de qué precio En 215 Y estos son los colores Esta igual es extra grande Con la aplicación En 215 Unitalla 38 40 Aproximadamente Y estos son los colores Los colores también Súper padres Miren este Esta también es extra grande Con mesh Y perla Su precio Es de 225 La gran mayoría ¿Verdad? Osila Y 220 225 La mayoría Es de 215 En extra Esta otra Ahorita para allá de la mamá Queda muy bien de regalito Para cuando no sepan Dónde compra ropita Aquí pues está súper bien Y los modelos Me digo juveniles Colores Tenemos esta otra Igual es grande Con la aplicación Atrás y enfrente Tiene un precio de 210 Igual extra grande Con aplicación Colores Esta es juvenil Igual con aplicación Manga cortita En 175 Y trabajamos Estos colores 175 Juveniles Este modelo Sin manga Con bordado Unitalla En 185 Trabajamos más colores De hecho todos Blanco Negro Amarillo Lila Por el momento Contamos con estos Esta también es juvenil Unitalla Con cola de pato Y el detalle De la espalda ¿Precio? 175 Igual 175 Esta Igual Se vende Todo el año Colita de pato La gargantilla Es opcional Se la vendemos Con gargantilla No O sea Si Su precio Es de 180 Pero O sea Lo que me refiero Que se le puede quitar Va igual En 180 Mayor Esta otra Es extra grande En colores También 215 Para las Personitas Que no les gusta El detalle De perlas Y aplicaciones En cajes Esta está Más Discreta 170 Y es Unitalla Esta Que es Con piedra Igual Unitalla En 180 Esta También Es Nacional Es Por talla Chica Mediana Y grande Tiene un precio De 130 Y la Trabajamos En beige Está Padrísima Y en blanca Tres colores Con un tono Metálico Este otro Modelito Es Unitalla Juvenil Con aplicación Tiene un precio De 175 Pesos Y son estos Los colores Este modelito Viene un poco Más amplio Es juvenil Tiene el detalle De la aplicación Con perla Y viene Bastante amplio Y lo trabajamos En palo De rosa Negro Y vino Esta blusita Si es de importación Es tipo Batita Satinada En 145 Y la trabajamos En verde Fuchsia Y color Naranja Esta Blusita Tipo Campesinita Con las mangas De plisadas En 155 Y viene en chica Mediana Y grande Esta Miren Con amarre Pedrería Viene por tallas Chica Mediana Y grande Extra grande Y la trabajamos En fuchsia En negra Y en verde Su precio Es de 155 Esta blusita Metálica Cuello Hulgado Viene chica Mediana Y grande Su precio Es de 145 Pesos La tenemos En lila Y negra Y blanca Todas estas Son tallas Chica Mediana Y grande Ajá Juveniles Tenemos Esta otra Blusita Fresca Con las jaretas Cuellito Sport Chica Mediana Y grande Extra Grande Y la tenemos En blanca Negra Azul Fuchsia Y Verde Tenemos Esta otra Que es Muy fresca Es Chica Mediana Y grande Extra grande Su precio Es de 130 Pesos Y la Trabajamos En Turquesa Roja Negra Y fuchsia Tenemos Esta también De Algodón Que viene Chica Mediana Mediana Grande Viene Bastante Amplia Son Estos Colorcitos Y su Precio Es de 70 Pesos Bastante Económica Tenemos Esta otra Blusita Tipo Chalequito Con pedrería Con pedrería La trabajamos En Blanco Beige Negro Y mostaza También Por tallas Si Trabajamos Esta otra Ahorita Está mucho De moda Lo de Amarre Muy Fresca Viene Por talla Chica Mediana Y Grande Extra Grande Y la Trabajamos En Blanca Azul Y Rosa Tenemos Esta otra Igual Con Amarre Cuellito Sport La Trabajamos En Blanca Naranja Y Fuchsia Campesina Floreada Con Liga Y Tiene Un Valor De 120 Pesos 120 Es Campesina Tenemos Más Colores Tenemos Más Colores De De También Tenemos Esta Blusita De Red Con Amarre Y La Trabajamos En Amarilla Fusion Palo De Rosa Y Su Costo Es De 120 Pesos Caladita Este Otro Topsito Con Cadena Es Cruzado Y Tiene Un Costo De 120 Pesos Lo Trabajamos En Lila En Verde Blanco Y Negro Esta Blusita De Red La Que Veíamos En La Entrada Estos Son Los Colores En 120 Pesos Unitalla Ahorita Está Mucho De Mediana Mediana Y Estos Son Sus Colores También Tenemos Esta Camisita De Cuadros Que Viene Chica Mediana Grande Y Hasta La Extra Grande Con Un Costo De 130 Hay Colores También Tenemos La Liza Manga Larga O Tres Cuartos Se Puede Ajustar Y Tiene Un Costo De 100 Pesos Viene Chica Mediana Grande Y Extra Grande Tenemos Este Blusón Nacional Ahorita Les Comentaba Que La Flor Está De Moda Este Va En El Cuello Es Por Talla Chica Mediana Y Grande Tenemos Estos Colores Como Para Una Fiestecita Un Evento Trabajamos Esta Otra Blusita Se Ajusta De La Parte De Atrás Es Por Talla Y Está En 145 Pesos Trabajamos Estos Colores También Trabajamos Este Top Con Las Flores Con Cierre Es Por Talla Chico Mediano Mediano Grande En Fuchsia Y En Negro Estas De Aquí Las Estoy Vendiendo Muy Bien Están Aparte De Que Están Bonitas Tenemos A Buen Precio 120 Cualquiera De Estos Modelitos Hasta Aquí Juveniles Juveniles También Trabajamos Estos Crop Top Únicos Colores Con Copa Vienen Por Talla Lo Que Es S Son Estos Sus Colores En 120 Igual Este Modelo En 120 Es Velour Con Brillo Y Este Igual Es Con Copa Pedrería Y Viene Por Talla Y Está En 120 Pesos Este Halter Viene Por Talla Tiene 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 Costo De 100 Pesos Y Lo Trabajamos En Beige Negro Y Azul Rey Esta Blusita Súper Fresca Tipo Satin Sin Manga Corta 105 Y Son Estos Los Colores También Trabajamos Esta Camisa Rayadita Igual Se Puede Hacer Manga Tres Cuartos Tenemos Estos Colores ¿Qué tallas? Chica Mediana Grande Y Extra Grande Y Tiene Un Costo De 130 Pesos Cuadradita También Igual Camisita Cuadrada Chica Mediana Grande Y Extra Grande Lo Mismo Se Puede Hacer Tres Cuartos Y Su Costo Es De 130 Pesos Satinadita Miren En Tallas Extras ¿No? Si Blusón Tallas Grandes Viene Por Talla Chico Mediano Grande Y XL 150 Pesos Y Lo Trabajamos En Tres Colores Blanco Negro Y Rosa Igual Talla Extra Grande 38 40 Más O Menos Y Tiene Un Costo De 180 Pesos La Flor Igual Se Le Puede Quitar Si No Les Gusto Y Modelos Juveniles Son Estos Colores Blanca Negra Y Red Tenemos Este Otro Esta Blusita Corta Con Liga En La Parte De Atrás Tenemos Estos Colores Y Tiene Un Costo De 165 Pesos Estas Lusitas Están Muy Frescas Estiran Mucho Y Tienen Un Costo De 150 Pesos Son 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 Estos Colores Este También Está En 150 Pesos Y Son Estos Colores Igual Viene Por Talla Chica Mediana Y Grande Extra Grande Esta Esta Otra Con Con Detalle Del Corazón A Los Costados A Los Costados Con Pedrería Esta De Red Que Se Está Vendo Muy Bien En 140 Pesos Este Top También Está En 120 Viene Por Tallas Con Copas Con Copas Y Son Estos Colores Diferentes Modelos Mire Este También Viene Con Ojillo En La Parte De Atrás Satinado Con Copa Igual En 120 Pesos Esta Blusita Igual Es Corta Con Copas Por Talla Blanca Y Verde 175 Pesos Este Body Viene Por Tallas Lo Trabajamos En Verde Y En Fusion 130 Pesos Este Otro Blusón Extra Grande Bastante Bastante Grande La tela Es Fresca Lo Trabajamos En Azul Rey Negro Y Fuchsia Y Tiene Un Costo De 165 Pesos Esa Esa También Es Extra Grande Cuello Holgado Viene Viene Muy Amplia La Trabajamos En Magenta Negra Y Beige Igual La flor Se le Puede Quitar Ya Es Este Opcional Tenemos Este Vestidito Floreado Con Liga Tiene Por Talla En Verde Y Negro 150 Pesos Esta Blusita Con La flor Igual Es Opcional Se le Puede Quitar Blanca Y Negra Y Cuesta 160 Pesos Conjunto De Dos Piezas Short Con Amarre Estos Son Los Colores Y Tiene Un Costo De 160 Pesos Tenemos Estas Lusitas Muy Frescas Básicas Hay Colores Y Viene Chica Mediana Grande Y Extra Grande Y La Oferta Es De 3 Por 120 Tres Piezas Por 120 Este Vestido Viene Amplio Por Tallas Chico Mediano Y Grande Extra Grande 150 Pesos Este Es Su Colorido Vestido Con Liga También Trae Copa Manga Corta Y Cierre En 160 Trabajamos En Ese Color Y Blanco Esta Falda Metálica Viene Por Tallas Chica Mediana Y Grande Y La Trabajamos En Fusher Negra Rosa Y Blanca Mini Falda Es Falda Corta Short Con Cinturón Y Bolsas Cinturón Y Bolsas Chico Mediano Y Grande Lo Lo Trabajamos En Blanco En Verde Y Fusher Y Tiene Un Costo De 185 Pesos Blusita Con El Detalle De La Liga En La Manga Chico Mediano Y Grande Extra Grande Liga También En La Parte De Atrás Tenemos Estos Colores Y Viene Por Talla Es Muy Fresca Vestido Largo Viene Por Chico Mediano Y Grande Extra Grande Y Tiene Un Costo De 220 Son Estos Colores Conjunto Playero Tres Piezas El Short El Top Y El Enzambio Viene Chico Mediano Y Grande Extra Grande Y Estos Son Los Tonos 220 Vestido Campesino Viene Por Tallas Tenemos En Negro Y En Azul Y Su Costo Es De 190 Pesos 190 Tenemos Este Blusón Talla Grande La Tela Es Fresca Con El Detalle De Las Tablitas La Parte De Atrás En Grande Y Grande Extra Grande Estos Son Los Colores Tenemos Este Short De Con Cinturón Tiene Tiene Precio De 185 Pesos Y Tenemos El Beige Verde Negro Y Fusion Seguimos Con Las Camisas Frescas Tela Fresca Manga Larga O Tres Cuartos Chica Mediana Grande Y Extra Grande Y Tiene Un Costo De 130 Pesos Cerradas De La Puerta De Enfrente Con Botoncitos Este Short Igual De Cargo Con Bolsas En La Parte De Atrás También Es Por Talla Y Lo Trabajamos En Rosa Fusion Negro Y Verde Y Tiene Un Costo De 175 Pesos Blusón Talla Grande Igual Se Puede Hacer Manga Larga O Tres Cuartos Con La Bolsa Y Lo Trabajamos En Chico Mediano Grande Extra Grande Y Tiene Un Costo De 220 Pesos Short Metálico Con Bolsas Viene Por Talla Chico Mediano Y Grande Y Lo Trabajamos En Dorado En Plata Y En Fusion Este Otro Blusón Igual Viene Chico Mediano Grande Y Extra Grande Puede Hacerse Manga Tres Cuartos Y Tiene Un Costo De 130 Pesos Este Vestido Satinado Se Es Abierto Como Envolvente En La Parte De Abajo También Viene Portalla Chico Mediano Y Grande Extra Grande Lo Trabajamos En Estos Colores Y Tiene Un Costo De 220 Este Otro Vestidito Se Amarra De Atrás En Negro Y Ese Color Y Tiene Un Costo De 200 Pesos Este Enterizo Con Cierre Atrás Y Es Abierto De La Parte De Enfrente Viene En Blanco Azul Y Negro Muy Fresco Y Tiene Un Precio De 160 Pesos Este Vestidito También Es Tipo Envolvente Con Amarre Viene Por Tallas Chico Mediano Mediano Grande Lo Tenemos En Naranja En Verde Y En Fusion Su Costo De 2 25 Pesos Esta Otra Camisita Igual Con El Detalle De La Flor Talla Grande Y Grande Extra Grande La Trabajamos En Azul Rey Fuchsia Y Blanca Tenemos También Esta Faldita Short Es Short Y Faldita Con Resorte Y Las Agujetas En 165 Pesos Este Otro Short Igual De Cargo Tiene Un Costo De 175 Pesos Y Trabajamos En Fuchsia Beige Y Negro La Camisa De Cuadros Chica Mediana Grande Extra Grande Tenemos Colores En Azul En Fuchsia Naranja Negra Su Costo Es De 130 Pesos Están Muy Frescas Estas Se Venden Todo El Año Trabajamos Este Saco Con El Detallito De La Manga Esplizada Tres Cuartos Viene Chico Mediano Grande Extra Grande Y Dos X En B En Negro Palo De Rosa Blanco Azul Rey Y Rojo También Lo Trabajamos En Verde Vestido Boleado Con Cinturón También Viene Por Tallas Tiene Un Costo De 170 Pesos Y Lo Trabajamos En Tres Colores Vestido Cruzado Es Tres Cuartos Trabajamos En Estos Colores Y Su Precio Es De 215 Pesos Tipo Top Con Pedrería Esta La Trabajamos En Negra En Blanca Y Verde También Trabajamos El Pantalón Viene Por Separado Satinado Lo Tenemos En Negro En Azul En Mostaza Y Palo De Rosa Trabajamos Este Otro Pantalón Tableado También Lo Tenemos En Colores En Azul Rey En Verde En Bench En Hueso Y Negro Y Tiene Un Costo De 120 Pesos El Crop Top Con Pedrería Y Copa Estos Son Los Colores Y Ya Los Tenemos En 120 Pesos El Pantalón Acampanado Abierto De Abajo Tenemos En Negro En Fuchsia En Verde Y Blanco Y Tiene Un Costo De 175 Pesos Este Pantalón Es Acampanado Con Botones También Es Por Talla Viene Muy Bien La Talla Tiene Tiene Costo De 170 Pesos Tenemos Esta Blusita De Red Corta También Es Por Talla La Tenemos En Blanca En Fuchsia Y Negra Este Pantalón Tipo Lino Con Bolsitas A Los Lados Se Amarra Y Tiene Resorte En Blanco En Beige Y Negro Y Tiene Un Costo De 175 Pesos Este Corset Con El Detalle De La Piedra La Copa También Tiene Cierre En La Espalda Y Tiene Un Costo De 250 Pesos Trabajamos Este Otro Corset Con Mucha Pedrería Tiene Copa Y Brochas Y Tiene Un Costo De 2 90 Pesos Ese Nada Más Lo Tenemos Esta Blusita Metálica Con Flor También Es Opcional Se La Quieren Dejar O Se La Pueden Quitar Trabajamos En Verde Tornasol Y Plata También La Trabajamos En Oro Y Tiene Un Costo De 155 Pesos Trabajamos Esta Falda Que Del Frente Es Falda La Parte De Atrás Es Short Con Resorte Un Talla En Beis Y En Azul Rey Tenemos También El Short Metálico En Plata Y En Dorado Y Tiene Un Costo De 185 Pesos Esta Otra Falda Es De La Parte De Enfrente Es Falda De La Parte De Atrás Es Short Tiene Resorte Y Tiene Un Costo De 150 Pesos Tenemos Esta Otra Blusita Que También Es Muy Fresca Es Es Calada Tiene Liga Y Viene Por Talla Chica Mediana Y Grande Extra Grande En Estos Colores Su Precio Es De 120 Pesos Esta Otra Falda Tableada Con Cierre Es Corta La Trabajamos En Negra En Rey Roja Mostaza Y Vino Y Tiene Un Costo De 100 Pesos Seguimos Con Las Blusitas Metálicas Ahorita Todo Lo Metálico Está De Moda Se Vende Muy Bien Viene Por Chica Mediana Y Grande Y Tiene Un Costo De 155 Pesos La Blusita De Algodón Con Pedrería En Colores Es Corta Y Viene Por Tallas Chica Mediana Y Mediana Grande Tiene Un Costo De 155 Pesos En Beige Blanca Negra Y Azul Rey Tenemos El Pantalón Tipo Satin Viene Con Resorte Y Viene Por Talla Tenemos En Azul Turquesa Están Muy Padres Los Colores Muy Frescos Y De Temporada Tiene Un Costo De 170 Pesos Y También Tenemos Esta Blusita Tipo Tarzán Con La Flor Es Tipo Es Telita Alicra Viene Por Talla Y Tiene Un Costo De 140 Pesos Trabajamos También Esta Falta Muy Bonita La Tela Con Cinturón Viene Por Talla Tiene Un Costo De 170 Pesos Y La Tenemos En Beige Negra Fuchsia Y Azul Rey Muy Muy Bonita También Trabajamos Este Crop Top Con Y Tiene Tiene Costo De 165 Pesos También Estamos Trabajando Estos Crop Top Calados Con Pedrería Y Cadena Estos Tienen Un Costo De 190 Pesos También Trabajamos Este Otro Que Es Muy Muy Corto Con Las Cadenas Colgantes También Lo Tenemos En Colores Y Tiene Un Costo De 190 Pesos Esta Otra Blusita Con La Flor Es Corta Viene Chica Mediana Y Grande Extra Grande Tiene Un Costo De 140 Pesos Y Trabajamos Estos Colores Seguimos Con Lo Metálico Esta Blusita Es Corta Con La Flor Viene Chica Mediana Y Grande Esa La Trabajamos En Rosa En Blanca Y En Negra Tiene Un Costo De 155 Pesos Blusita Boleada En Blanca En Negra Y Viene Por Talla Chica Mediana Y Grande Y Tiene Un Costo De 125 Pesos Este Otro Short De Cargo Es Stretch Tiene Bolsas Y Cierre Lo Trabajamos En Blanco En Rosa En Beige Y Negro Y Tiene Un Costo De 200 Pesos También Tenemos Este Otro Conjuntito De Dos Piezas De Liga Short Es Tipo Campesino Y Tiene Un Costo De 180 Pesos Lo Tenemos En Este Rosa Y En Negro Esta Otra Blusita Es Telita Que Estira Se Ajusta El Cuerpo Con El Detalle De La Pedrería Y Meish Viene Chica Mediana Y Grande Extra Grande Este Es Subcolorido Y Tiene Un Costo De 145 Pesos Esta Blusita Es Licra Colombiana Con La Picación Es Un Itaya Nacional Y Tiene Un Costo De 110 Pesos Estos Son Sus Colores También Trabajamos Estos Vestiditos Largos Bueno Tres Cuartos Disculpen En Chico Mediano Grande Y XL En Más Grande Estos Son Sus Colores Este Otro Modelo También Es Es Por Talla Chico Mediano Y Grande Extra Grande Con El Amarre Al Frente Este 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 Su Colorido Y Tiene Un Costo De 180 Pesos El Modelo Es Muy Similar Pero Cambian Los Estampados Igual Es Por Talla La Parte De Atrás Y Este Es Su Colorido Volvemos Con Las Busitas Nacionales Unitalla Frescas Con Mucho Detalle De Perla Y Aplicación 175 Pesos Esta Otra Boleadita Con La Aplicación Tenemos Estos Colores Esta Otra Blusita Que Es Nacional Unitalla La Marca Andy Tiene Un Precio De 185 Pesos Y La Trabajamos En Fuchsia En Negra Y Verde El Vestido Vestido Corto Con Cinturón Cuello Sport Chico Mediano Y Grande En 200 Y Este Es Su Color La Blusita De Algodón Con El Detalle De Las Flores Viene Por Talla Estos Son Sus Colores Y Tiene Un Precio De 135 Pesos Esta Otra Blusita Corta Con Cruces Liga En En Parte De Atrás Y Tiene Un Costo De 120 Pesos Y La Trabajamos En Verde En Fuchsia Palo De Rosa Y Blanca Este Modelito Todo El Año Se Vende Manga Larga Es Fresco Viene Por Tallas Y Tiene Un Costo De 135 Pesos Lo Tenemos En Verde En Fuchsia Azul Y Naranja Esta Blusita Con El Detalle De La Piedra Viene Por Talla Chico Mediano Y Mediano Grande Tiene Un Costo De 155 Pesos Y La Trabajamos En Negra Blanca Beige Y Roja Una Blusita De Tarzan Con La Flor Viene Por Tallas Su Precio Es De 155 Pesos Y La Tenemos En Negra Blanca Y Verde El Vestido Es Tipo Estraple Con Las Flores Tiene Cierre Al Costado Y Resorte Tiene Un Precio De Dos 45 Pesos Y Lo Trabajamos En Blanco Rosa Negro Y Su Precio Es De Dos 45 Un Vestido Satinado Tirante Con Cierre Lo Trabajamos En Este Tono Y En Rosa Tiene Un Precio De 195 Pesos Esta Blusita Es Es Fresca Sin Manga Con El Detalle De Los Solanes La Parte De Atrás Tenemos Estos Colores Y Tiene Un Costo De 120 Pesos Jaltercito Con Pedrería Viene Amplio La Tela Es Fresca Y Se Ajusta También Tenemos Tenemos Estos Colores Viene Por Tallas Chico Mediano Y Mediano Grande Y Tiene Un Costo De 150 Pesos 150 Esta Blusita De Red Son Dos Piezas La Blusita De Abajo La Torerita Calada Corta Tiene Un Costo De 190 Pesos Y La Trabajamos En Beige Blanca Y Roja Blusita Bueno Es un Tipo Torerito Con Amarre Es Tela Delgada Viene Por Talla Chica Mediana Y Grande Tiene Un Costo De 145 Pesos Y Tenemos En Blanca Negra Beige Y Rosa Tenemos Esta Otra Blusita De Puntos Con Resorte En La Parte De Abajo Se Amarra Cuellito Sport Tiene La Tabla De La Espalda Tiene Un Costo De 155 Pesos Y Tenemos Negra Con Blanco Azul Rey Negra Con Rosa Y La Rosa Neón 155 5 Pesos También Trabajamos Esta Blusita De Olanes Muy Muy Bonita Viene Por Talla Es Algodón Tiene Un Costo De 185 Pesos Y La Trabajamos En Tres Colores Esta Otra Blusita De Olan Olanes Olanes Esta Es Y Tenemos Estos Colores Lila Blanca Beige Negra Y Fusion El Jumper Jumper Con Olanes Se Amarra En La Parte De Atrás Es Short Y Tiene 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 Cuesto De 150 Pesos Y Son Estos Colores También 150 Vestido Tres Cuartos Con Fleco En 240 Igual Tiene Tirante Para Ajustar Viene Por Talla Y Lo Tenemos En Blanco Palo De Rosa Fuchsia Y Azul Rey Jumper Es Descubierto Con Jareta En 190 Pesos Y Tenemos Estos Colores Tenemos Esta Otra Blusita De Algodón Con Los Detalles Estos De Los Chinitos Es Algodón Por Talla Chico Mediano Y Grande Extra Grande Y Tiene Un Costo De 160 Pesos Tenemos Esta Blusita Licra Colombiana Corta Y Tiene Un Costo De 110 Pesos Viene Por Talla Y Tenemos Estos Colores Súper Bonitos Los Colores Atinaditos Y En Licra También Hay En Manga Larga Esta Es La Parte Del Frente Parte Trasera Es Descubierta De La Espalda Es Por Talla Chica Mediana Y Grande Y Tiene Un Costo De 125 Pesos Y Lo Trabajamos En Estos Colors Pesos 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 Este Modelo Exacto También Bonitos Los Modelos De Verdad Blusita De Algodón Manga Tres Cuartos Descubierta De La Espalda Con El Cruce Es Muy Fresca También La Trabajamos En Chica Mediana Mediana Grande Y Tiene Un Costo De 140 Pesos Colores En Fuchsia En Palo De Rosa Y En Negra Esta Blusita Es Halter Bueno Es Tipo Halter Con El Detalle De La Flor Tenemos El Azul Rey Negra Base Fuchsia Y Tiene Un Costo De 140 Pesos Esta Otra Blusita Corta Manga Larga Con La Jaretita Se Amarra Hacia El Frente Y Viene Chica Mediana Y Grande La Tenemos En Verde Blanca Fuchsia Y Negra Y El Azul Rey Tiene Un Costo De 125 Pesos Esta Blusita Es Igual Licra Colombiana Manga Larga Corta Igual Esta Florecita Va Al Cuello Y Tiene Un Costo De 140 Pesos 140 Los Olanes Es Tela De Punto Larga Viene Por Tallas Y Tiene Un Costo De 175 Pesos Y La Trabajamos En Estos Colores 175 175 Esta Tiene Muchas Piedras Esta Igual Es De Punto Larga Viene Igual Por Tallas Chica Mediana Y Grande Con El Detalle De La Flor Y Tiene Un Costo De 175 Pesos También 175 Perdón Chica Ya Estamos Más A La Puerta Por Eso Es Más Ruido Tenemos Este Top Corto Con Las Flores Solo Lo Trabajamos En Blanco Y En Negro Y Tiene Un Costo De 165 Pesos 165 165 Pesos También Tenemos Este Otro Es Jumper Shot La Manguita De Pico Y Tiene La Espalda De Escuela Tiene Un Costo De 210 Pesos Viene Igual Por Talla Y Tenemos Estos Colores Y Tenemos También Este Vestido De Hojas Manga Larga Es Muy Fresco También Viene Por Talla Y Tenemos Colores Tiene Un Costo De 220 Pesos 220 Y Combinaciones De Todo Lo Que Les Hemos Este Saquito Muy Bonito Se Vende Muy Bien También 230 Pesos Exacto La Blusita De 100 Y El Short De 200 El Conjunto Playero De Tres Piezas Y Tiene Un Costo De 220 Pesos Ahí Está Chicas Recuerden Que Aquí Nos Queda Súper Cerca El Metropolis Una Parada Teatro De Hueso Para Que Ustedes Identifiquen Súper Fácil Cómo Llegar A La Tienda Y Bueno Chicas Es Mucho De Lo Que Les Vamos A Presentar Recuerden Que Es Una Nueva Tienda Que Estamos Presentando Aquí En El Canal Tiene Muchísima Variedad De Blusas Súper Bonitas Tiene Tallas Grandes Para Todas Ustedes Que Están Buscando Ropa Juvenil Pero En Tallas Grandes Esta Es Una Muy Buena Opción Voy A Recordar Que En Todo Lo Que Es Importación Si Ustedes Llevan Un Paquete Cerrado Obviamente El Mismo Modelo Porque Ya Viene Aquí La Corrida O El Paquete Les Va A Bajar 15 Pesos Cada Pieza Pero Por Favor Solamente En La Ropa De Importación Ropa De Importación Que Por Supuesto Ustedes Se Dan Cuenta Y Si No Pueden Estar Preguntando En Que Vengan A Visitar Todo Lo Que Sea De Importación Si Lo Llevan Por Docena Para Hacer Negocio Les Baja 15 Pesos Cada Pieza Aquí En República De Venezuela 123 El Local Es 1 Ellos Están Haciendo Envíos Por Supuesto Para Que Les Puedan Pues Hacer Un Envío Solamente Tienen Que Hacer Su Monto Mínimo De 12 Piezas Y Sobre De Eso Por Supuesto Que Les Pueden Enviar Ya Saben Que Ustedes Corren Con El Gasto De La Paquetería Sus Horarios De Atención Son De Las 10 De La Mañana A 6 De Yo Los Invito A Que Vengan A Visitarla Tiene Muchísimos Modelos Súper Bonitos Y Yo Me Despido Pásensela Muy bien Suscríbanse Si es de su Agrado Déjenos Sus Comentarios Síganos Por Nuestras Redes Sociales Recuerden Regálanos Un Like En El Videito Para Nosotros Es Súper Importante Y Cuando Vengan Por Acá Por Favor Recomiéndenos Las Quiero Mucho Hasta Luego